Muy buenas amigas, seguimos aquí con un poquito de Ranch Simulator Y vamos a ver que hacemos hoy en el día de hoy Porque, a ver, ya teníamos puesto todo lo que es la granja Para traer aquí a los polluelos Vale, y a partir de ahí nos dejaban ya un poco libres En plan, de ya es lo que tú quieras Nos trajimos al gallo, ahí lo tenemos ¿Tenéis comida todavía? Sí Y esto había que limpiarlo, ¿verdad? Esto eran las cacotas Claro, me están dejando esto, que por aquí no se escapan Uy, pues menos mal, loco, porque madre mía Oye, si yo demuelo esto, sí, ¿verdad? Fuera Y fuera, no queremos algo que no funcione Espera, quieto, 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 que te vienes arriba y veo que Vueles todo esto entero Vale, de momento nada más, ¿no? Vale, perfecto, agua tienen Puedo pillar un par de huevos Venirme con la cesta Eso, e ir vendiéndolos, pero bueno, vale Poco a poco, vamos a ver, el tema es que Que gasten ahí la comida que tienen y a partir de ahí Ya veremos, tenemos aquí la cesta Y bueno, pues como nos dejan un poco libres Vamos a, teníamos comprado El cemento para hacer el pozo y poder sacar agua Eso era una cosa bastante interesante Que teníamos aquí, así que vamos a abrir El libro de construcción Nos vamos a ir aquí Que era el pozo Vale Un pozo, pozo, pocero Pozo, pocito, pocete Vale, lo puedo construir donde quiera Es decir, que nos podemos apañar la granja Como queramos, donde queramos Y la podemos apañar O sea, no hace falta que sea aquí O allí, o en el otro lado ¿Aquí en medio de esto no puedo poner el pozo? No, no, pero si Yo pongo el pozo al lado del agua Escúchame, esto ya es Es otro level, ¿no? Vamos a ponerlo aquí de momento Vale, perfecto Y entonces ahora para construirlo Necesitaremos los tablones, entiendo Vamos a pillar un tablón, a ver Vamos a ir viendo poco a poco Pilla mano, ahí estamos Ahora miramos el cuanto era Vale, era 6 tablones Y 50 de cemento Entonces yo ahora pillo el cemento Que lo teníamos aquí en el suelo Que por cierto es justo 50 de cemento No quiero decir nada Ahí lo tenemos Vale, y son 5 tablones más 5 tablones más Que podemos venirnos por aquí Vamos a... A ver, quieto aquí, quieto aquí Construir manos Esto lo hacía solo, ¿verdad? Sí, 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 sí Venga Un... Un golpe tambalea Vale, perfecto O sea que con un golpe... Solo dos trocos Pero bueno, ¿qué le ha pasado a este árbol? Se ha quedado un poco... A medias, ¿no? El árbol, ¿se podía decir? Hasta luego Hasta luego Ya me llevo yo todo Espera, pon aquí la mesa anda Ahí, pon ahí la mesa Pon la garrafa donde tiene que ir Ahora la hemos puesto al... Pero bueno Hasta que me acostumbran las teclas Ojito lo que no va a liar esto, ¿eh? Venga, ponla ahí Vamos Pulsa E para instalar... Ahí, perfecto Vamos yendo por el otro Vale, con esto nos va a dar 4 y nos faltaría una más Así que... A ver Entre la E y el click izquierdo me estoy haciendo un lío de narices Pero no pasa nada, todo va bien, todo fluye Venga, vamos Ahí lo tenemos Y... Este ha crecido un poco Le... Uy Uy, carnesita Uy, carnesita Ahora nos vamos a ir a por... A por osos, ¿no? Yo creo que... Bueno, a lo mejor osos ahora lo han puesto un poco más difícil Y había que darle 5 tiros, ¿no? Si no recuerdo mal a los osos Ojo, cuidado con eso ahora Porque yo me acuerdo que... A los haces esto, a los renos o lo que quiera que sean Básicamente con un tiro en la cabeza Bastaba para fulminarles Ahora lo mismo cuesta un poquito más Pero bueno, de momento para el pozo para hoy está bastante bien Y... y luego pues vamos a ir viendo a ver qué más podemos conseguir Porque habrá que ir a por... A reformar, ¿no? Y a construir lo que viene a ser el gallinero O sea, gallinero... El establo Habrá que reconstruirlo un poco Nuestra casa Bueno, bueno Ahora... ahora le echaremos cuentas Esto... No lo quita de aquí Y todo esto se puede quitar, ¿verdad? Todo esto es basurilla Sí, 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 sí Los árboles no se pueden demoler así como que no quiera la cosa, ¿no? Esto fuera que es basura No lo queremos Eso es Vamos a dejar todo esto ya limpito Eso es Perfecto Y las vallas que están quitadas Esto si le pongo así no las puede restaurar, ¿no? No, 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 no Están quitadas O sea, quieto aquí, quieto aquí Vale, y estas vallas habrá que construirlas Para... para acercar nuestro rancho Y evitar que los animales salvajes entren Bien, 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 bien Muchas cosas por hacer ahora, ¿eh? Muchas cosas por hacer Bueno, vamos a terminar el pozo Ya que lo hemos empezado lo terminamos Porque ahora se vienen muchas... ¿Cuántas por llevar? Un montón, ¿no? Pues ya está, el tirón Muchas gestiones, muchas gestiones se vienen Pues ahora, ponemos todo eso Ya tenemos el pozo Perfecto Un cubo, ¿no? Tenemos que comprar un cubo Vamos a ver si puedo poner esto ahí Vale, perfecto Esto... apagamos Vale, da para muchos tablones, ¿eh? Da para muchos tablones, con lo cual ni tan mal Vale, pues aquí necesito comprar un cubo, ¿vale? Lo apuntamos en la lista Comprar un cubo Entonces, a ver, eh... Tema construcción Por aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos las vallas Que son tablones necesarios Cuatro Eh... La puerta de la valla, ¿vale? Luego tenemos una mesa ¿Qué más tenemos por aquí? Así, a ver... Recursos... vale Comedero grande Abrevadero Abrevadero Comedero Esto para cuando tengamos los animales Lámpara Recipiente de conversación... De... de conservación para queso Tenemos el silo La puerta de conservación para carne Pues un armario para carne, básicamente Y el molino Vale Ok, 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 ok Vale, y con el tema este que necesitamos Tablones de madera 65 Y metal 35 Ojito con eso, ¿eh? Y aquí, ¿qué más hay? Gallinero caro Cien... Madre mía, chabón Ojito, ¿eh? Ojito con esto, vale Y aquí, ¿qué tenemos? Vale Eh... Tablones de madera 19 Sección delantera de granero Sección central del granero Ya son 20, 30, 39 Y la sección trasera Que son 40, 60 tablones en total Vale, 60 tablones de madera Nos va a costar hacer el granero, básicamente Y luego más las puertas Vale, vale Pesebre de granero Sí, para pasar de una zona a otra, imagino Ok, 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 ok Y luego tenemos para fabricar la... La que viene a ser la... La casa, ¿no? Ok, ok, vale Bien, 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 bien Vamos mirando bien Cimientos de madera Escaleras Paredes Esto es recopilación de todo Esto es todo para la casa, supongo Sí, tejado... Bueno, para la casa y... Me imagino que para las demás cosas Vale Entonces Tenemos ya... El rollo gallinero Dices, vale Pues el gallinero lo tenemos bien Habría que acercar esto un poco O sea, en plan poner vallas y tal Pero bueno Claro, y si queremos construir A lo mejor nos va a pedir que compremos el cortacésped Como hacíamos antiguamente La primera temporada Limpiarlo todo Vale, si aquí tenemos el gallinero Los establos lo podríamos tener aquí al lado también, ¿no? Y reducir un poco el espacio tan amplio que tenemos Para que sea lo más factible posible Y no tengamos que hacer 20 viajes a todos los sitios Así que de momento vamos a cortar esto Ahí estamos Ah, bueno Y podríamos comprar un ancho de remolque de estos, ¿no? Claro, si es que hay tantas cosas que podemos hacer ahora Vamos a tener que planificarnos, ¿eh? Y el decir Ahora esto Luego lo otro Luego aquello Porque es que se nos va a ir de las manos esto, ¿eh? Vale, 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 vale Bueno, pues vamos a ver si me deja construir, por ejemplo, lo de los animales Lo que viene a ser el granero Vamos a ver si podemos construirlo en el día de hoy Porque en cuestiones de pasta Me sale El inventario, tal, arma ¿No teníamos un inventario? No, ¿no? Vale, pues ya está No tenemos inventario Que no me acuerdo ahora Si había inventario no me acuerdo ahora Lavántate, caraca Bueno, entonces, si yo le voy a construir Estoy... Uf, que estoy viendo el PLS con cuernos ahí Me estoy poniendo Voy a ir a por él en breves Vale, vamos a hacer la sección trasera Sección delantera del granero Vale, la sección delantera Si que podríamos hacerla Aquí no, porque me pega con los árboles Esto es bastante troncho, ¿eh? Tenemos aquí un granero bastante tronchísimo ¡Volgome! Vale, vamos a limpiar la zona un poco más, entonces Venga, fuera esto Vale Ahí estamos Vale, pues vamos a quitar un poquito de esto, ¿vale? No lo voy a dejar aquí súper colocado Pero si me entra aquí la parte delantera Claro que si lo hago así para el fondo Es que este es el garaje, ¿verdad? Toma, esto ponlo ahí Se ha caído porque no está en funcionamiento Este es el garaje, ¿verdad? Que el garaje... A ver... Vamos a quitarle la porquería Y lo dejamos limpito Vale, y este es el garaje, ¿ok? ¿Ok? Bueno, que está... Está de aquella manera, también te lo digo, ¿eh? El garaje, pero bueno Esto de ladrillo nos viene muy bien Eh... Una cosilla Si limpiamos, limpiamos bien Ahí lo tenemos, vale Garaje limpito también No... Bueno, sí, venga Vete... Ahora que voy cortando árboles para hacer espacio Vamos a ir... Cogiendo también tablones Que de hecho si lo voy a dejando por aquí va a ser mucho mejor Vale, 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 vale Ok, 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 ok Esto va a ir fluidísimo Pues ese ya Lo instalamos Ahí, que tire Vale, y nos vamos a ir a... A cazar un poco Yo creo que cazar un poquito Vamos a hacer dinero Para poder ir a comprar, ¿verdad? Yo creo que va a ser un buen momento Es que claro, esto es tan amplio Claro, pero es que si yo construyo por aquí Luego hay que vallarlo todo Y vallarlo es... Es ojito, ¿eh? Es ojito vallarlo, así que nada Vamos a hacer la parte delantera Como hemos dicho, vamos a ir por partes Poco a poco, ¿vale? Parte... Sección delantera del granero Eh... A la altura, más o menos, yo creo que por aquí está bien Vale, ok Cogemos mano Y esto nos pide... Tablenos de madera, 19 Vamos a coger esto de aquí Lo vamos poniendo aquí Vale, yo creo que la parte delantera la vamos a dejar hecha Y una vez que la dejemos hecha Nos vamos a ir a... A por carne Vamos a ir a... A por carne Vamos a ir a... A vender ahí... Y voy a coger los huevos Voy a coger los huevos que tenemos Vamos a ir a por carne Supongo que todos los huevos que estén ahora mismo Bueno, ninguno estará fecundado Así que no va a salir pollito Tendremos que comprar el ovoscopio eso para verlo también Vale Ahí estamos Cógete la cesta Abre aquí Cierra Vale, ponerle la cesta Vale, así mucho más fácil Así mucho más fácil, hombre Vale, vale Esto la han mejorado mucho Buenísima esta Buenísima esta Sí señor, sí señor Vale, esto iremos a venderlo al burger, ¿no? Lo que yo no sé si... Vamos a poner la linterna ¿A verá más huevos? Creo que no No sé si vosotros piéis alguno más En principio esto lo voy a limpiar Eso es Vale Vale, no parece que haya ninguno más Así que venga Escucha, de salud si estáis bien, ¿no? Comida y agua Comida y agua Comida y agua Vale, perfecto Están bien, están bien de salud, sin problemas Ok Pues vamos a poner esto aquí Que tendré Cuatro o cinco huevos Ahora hemos cogido, no mucho más, ¿no? Son tres, cuatro, cinco huevos Bueno, pues cinco huevos son cinco huevos, ¿eh? Queda que no Cinco huevos son cinco huevos Vale, vamos a trincar todo esto Vale, a ver Hemos hecho packs A ver A ver ¿Aquí mejor? Vale Ah, que tengo que ir colocándolos yo poquito a poco, ¿no? Muy bien Muy bien Aquí tengo que ir de un en uno, ¿en serio? Madre mía Lo vamos a eternizar así Espera, cógete uno de estos Dale aquí caña Coge esto, coge esto Coge esto Y estos Vale A ver A ver Saltando lo pongo ¡Op! Sí señor, sí señor Vale, vale, vale Construyendo, construyendo Dale otro ahí Vale, buenísima Vale, ahí lo tenemos A ver A ver, súbete ahí Ahí Vale, yo creo que con esto Lo de arriba ya está terminado Y por aquí no falta ni menos, ¿eh? Ojo, mira, eso se ha puesto del tirón A ver estos Vale, lo tenemos Vale, listo, listo Primera parte, lista Vamos a meter ya este aquí Que se termine y ya está Vale, ya tenemos la parte principal del granero Entonces por aquí traeríamos a las vaquitas O lo que sea Cerditos y demás Luego esto lo Lo ampliaremos Y lo dejaremos hecho Grandecito Pero de momento así está bastante bien Vale, aquí puerta cerrada La comida guardada Vale, que vamos a comprar un cubo Que no se nos olvide Y esto lo vamos a apagar Para que no gaste Ahí estamos Y esto como va de gasolina Va bastante bien Bueno, eso tiene para aburrir ya Vale, pues Hora de cazar Y de... Y de vender Y de todo poco Vamos a hacer pasta ahora A ver Eh... Por partes La tienda está a la derecha Y el burger de frente Nada más salir de frente Vale, vale Quiero echar un vistazo a la parte de los osos Porque como podamos ir donde los osos Escucha No nos ponemos ni colorados Vamos a ir donde la parte de los osos Y vamos a triunfar Como hacemos siempre Vamos a... A hincharnos a manos llenas Ojito eh, ojito Como esquivo piedras Vale Este es el... El banco Pero el banco es el de los coches Si, 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 si El rollo del banco es el de los coches Y el burger estaba el siguiente Vale, el taller Vamos por la parte de atrás Si yo pongo el coche aquí Vale La... La parte de descarga era esta o no? Es que estoy pensando yo ahora Si, tiene pinta que si Y si, he visto el animalillo ese que hay por ahí Anda, echate un poco para atrás que la liamos Vale, perfecto Perfectísimo A ver Entonces Huevos por cinco... Espera, espera, ¿Dónde estaban las ofertas? Aquí Leche Carne de gallo Cerdo Ahora ya no hay huevo, macho Hoy ya no hay huevos, ¿No? Bueno, pues da igual Vamos a vender aquí los huevos Porque luego al final se venden igual Así que vendemos los huevos Ahí estamos Vale, pues ahora Vamos a irnos A por la zona de osos Entiendo que la zona de osos seguirá En el mismo... Bueno, claro, es que el mapa ha cambiado Lo mismo la zona de osos no sigue en el mismo sitio Pero lo vamos a intentar Claro, el mapa ha cambiado bastante Antes la zona de osos era por aquí El coche está yendo a marcha atrás Solo porque sí Bueno, vamos Recarga, Dios ¿Quieres recargar ya? Madre mía, ya ha recargado A ver, crack A ver, el aim, a ver el aim He fallado He fallado No tengo ahí Me falta puntería Se nos va, se nos va, se nos va A por los osos, vamos a por los osos Es que quiero dar un tiro limpio en la cabeza Y en vez de asegurar al cuerpo Y se me complica la cosa, claro Me vengo arriba, me vengo arriba Me creo aquí, que soy Billy Joe En la serra... Es que ahí hay otro Hola Ahora sí, ¿no? Claro, gracias Vale Quiero osos, a buscar osos Vamos a buscar osos, como si no hubiese un mañana A buscar, a buscar A los osos, los osos Vale, vamos a ir... Oh, bueno, espérate Vamos a investigar un poco Porque lo mismo Había una, una cabaña, me acuerdo Con una escopeta Que si seguíamos un sendero Lo podíamos encontrar Yo no sé si lo habrán cambiado, evidentemente Con la nueva actualización Y una cabaña de un cazador y tenía un rifle Todo es investigar un poco Era un camino de tierra lo que salía Claro, como han cambiado el mapa, pues También han podido cambiar eso, pero bueno Vamos a investigar Hay que... Uy, toca exploración también Hemos tenido construcción Y ahora un poquito de exploración Cuidado con los lobos Acordaros que los lobos no pueden comer Es que me tienta, es que me tienta, es que me bajo ¡Pam pam! Vale, camino de tierra Me gusta Por donde andamos Vale, estamos en la zona del agua De los lagos Había también un camping de caravanas Pero claro, hay que explorar Hay que explorar, hay que explorar Si no, no sabemos lo que hay Vale, por aquí por lo pronto nada Aquí llegamos a una playa Ojo playa para tomar el sol Chibiribi Poro pom pom Vale, subimos Tenemos... Mira, mira, mira el camping de caravanas Vale, o sea que aquí está el camping de caravanas ahora Y estamos... Al final Ok, o sea que la cabaña a lo mejor está aquí Interesante, interesante Ojo, se puede pescar ahora Caña de pescar Déjame coger la caña de pescar, por dios Nunca me dejan coger las cosas, macho De verdad, como son Déjame coger la caña de pescar, chico Esto... nada, ¿no? Mera decoración Para dormir, para guardar Vamos a guardar Ya que estamos aquí Ok, por si ocurriese algún suceso inesper... Inesperado como tirarme por un barranco Vale, pues nada Nos vamos Vamos a rodear el lago Y vamos a ir a la otra parte Que me da mi buena espina Como está en la cabaña del cazador Y me dejan coger el rifle Ojito a la que vamos a liar, eh Venga, vamos a dar la vuelta al... Al río A ver, la vuelta al río, no... No al coche, crack Quiero ver cuánto tiempo llevo Vale, vamos bien, vamos bien Estamos un poco ajustados, pero bien Venga, vamos Damos la vuelta al río Vemos lo que hay en otro lado Y lo dejamos por aquí A modo exploración hoy también Venga, vamos ¿Estará la cabaña? ¿Estará el rifle del cazador? Ojito, eh, que si viene el rifle del cazador Si como me dejen cogerlo Va a ser una triunfada A ver... Giramos por aquí... Bueno, esto llega al final Estamos gastando mucho gasoil Si coger carne, eh Todo tampoco es bueno, pero bueno La investigación es lo que tiene Lo mismo hay algunos por aquí Vamos... A atajar, ¿no? Ya que estamos por la zona Atajamos Vamos... Seguimos el sendero de la playa Ok... No hay animales, no hay nada Más para la izquierda, más para la izquierda Que nos desviamos Ahí, 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 ahí Sigue por ahí, sigue por ahí Bordea todo lo que puedas Esto... Por izquierda, por izquierda, por izquierda Tira para arriba, que sabemos que esto es un todoterreno Una regla Ahí estamos, ahí estamos Vale... Desde aquí arriba no ha aparecido ver ninguna casa ¡Osos! ¡Osos! Vale, o sea que... En este lado están los osos Vale... Mi pregunta es... ¿Y la cabaña del cazador? Vale... Esta es la finca Y efectivamente donde la finca... ¡Ola! Pero la han mejorado un montón La han puesto aquí viñedos y todo, ¿no? Sí, 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 sí Mira, mira, mira que granero tiene allí, loco ¡Ojo! Campo otra vez por los girasoles ¿Te imaginas? Y me los llevo todos Vale... ¿Y aquí se podrá venir a vender algo o no? ¡Madre mía, niño! Le hubiésemos reventado la plantación Vale... A ver... Con calma, con calma ¡Con calma y precisión! ¡Que mola mogollón! Pues estoy de remitas Esto al final se nos va a alargar porque estoy aquí... Metiéndome... A ver... Bájate... Esto es mejor andando, ¿no? Vale... Ok... Nada para comprar... Nada para coger... Nada para quitar... Nada para llevar... Nada para regalar... Ni para ti, ni para mí, ni para él... Cuidado con los osos... Vale... Mena decoración de momento, ¿no? ¡Yo tengo un tractor naranjita! Vale... Eh... Pues escúchame... Uff... Ahí está la casa... Vale... Vamos a hacer una cosa... ¿No vamos a ir a cargarnos a un oso? Por... Porque haya también un poquito de acción... Si no la palmamos en el intento... O vamos a ver la casa ya que estamos aquí... Venga, vamos a ver la casa... Aquí como sea la casa del cazador hemos triunfado... No lo creo... No lo creo... No lo creo por como está todo esto... Pero esto es una casa en condiciones... Eso desde luego... Vale... Pero opacía... Nah... Decorativa... Nah... Nada de na... Oye pues que metan pesca esto... También molaría... Venga, vamos a ver... Eh... Tenemos el arma... Creo recordar que está cargada... Veis a ver si cuando la saque luego deja de estar cargada... Uff... Cuidado con la guaya... Vale... El freno es seco... Porque aquí ya estaban los osos... Así que con cuidado... Vamos a buscar un oso... Vale... Veo uno al fondo... Cuidado que están en parejas... En parejas... Esto se nos va a complicar... ¡Nos la jugamos! ¡Nos la jugamos! ¡Nos la jugamos! ¿No? A ver... No hay más alrededor ¿No? Que veo que se nos complica esto mucho... No, no... No... Vale... Bueno pues... ¡Ahí viene! Vale... Cuatro tiros... Vamos a hacer que venga el otro también aquí... Recargado por Dios... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Vale, vale, vale... Lo tenemos, lo tenemos... Cazando osos... Sí señor... Vale... Ahora vamos a darle a la linterna... Aquí, 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 aquí... Vale... Ahora hay que poner toda la carne bien... Espero que no venga ningún lobo... Ni ningún otro oso al ruido... Porque si no el susto que me voy a llevar va a ser tremendo... Más que nada porque no lo vamos a ver venir... Ahí estamos... Bien colocadito... Eso es... Eso es... Para que entre... La mayor... De trozos y piezas de carne posible... Ahí... Bien pegadito... Hay que jugar al Tetris con esto eh... No te creas... Venga... Vamos... Ahí me entra uno... Perfecto... Increíble... Venga... Ya con esto por lo menos eh... La gasolina de hoy la tenemos pagada... Y nos tenemos que sacar un poquito más claro... Así que con esto ya hemos triunfado... Eh... La carne de oso son cuatro tiros... Que sale mucha más rentable que la del alce... Que también tienes que darle otros tres o cuatro... O al menos tres por lo menos... Dos seguro... Vale... Ya está... Vámonos de aquí que esto está muy oscuro... Vámonos que está muy oscuro... Eh... Perfecto... Y tenemos que seguir... Tienda de herramientas... De frente... Todo el camino... Bueno... Todo el frente sería para el rancho... Y un poquito a la izquierda... Si... No estoy yendo hacia el mar... No... Vale... Hay que encontrar la cabaña del cazador de todas maneras eh... Esa cabaña del cazador que tenía un rifle ahí enorme... O sea... Ya la buscaremos... De momento hemos visto esto de aquí... Pues va a ser esta la cabaña del cazador seguramente... Pero bueno... Eso para el siguiente... Vídeo... O no... O voy ya para allá... Venga la cabaña del cazador... O no... Vamos a hacer una cosa... Lo voy a dejar por aquí... Porque lo que queda ya es vender y poco más... Así que yo lo dejo por aquí... Con... Con mi frontalillo ese amarillo... El coche repleto de carne... Para ir a vender directamente... Y como es de noche... Vamos a ver un pijo... Pues nada... Con calma... Lo dejamos por aquí... Y nos vemos en el próximo... Vidiéndolo todo... Y con lo mismo... Con un poco de suerte... Empezamos en la cabaña del cazador... Así que nos vemos en el próximo... Adiós... Chao...